ha crecido muchísimo la demanda de la firma electrónica aquí vamos a indicarles paso a paso cómo obtenerla para facilitar y agilitar este proceso nosotros entregamos una firma amparados por security data que es una empresa que tiene más de 13 años en el mercado entregando este tipo de dispositivos y que cuenta con el aval y con los permisos respectivos que se necesitan para él cuáles son estos requisitos básicamente hay requisitos para las personas divididas por su naturaleza pueden ser naturales o pueden ser jurídicas la persona natural que es una persona mayor de edad lo que necesita es identificarse es decir lo que se necesita es la cédula o el pasaporte en el caso de los extranjeros y si tiene alguna actividad su RUC esto es realmente opcional en este caso los funcionarios públicos también están pidiendo o las firmas electrónicas estos están siendo tratados como una persona natural es decir los mismos requisitos que se pedían para una persona natural se piden para un funcionario público cuál es el proceso primero hay que aclarar que este no es un proceso presencial es un proceso en que todo se lleva en el remoto no es necesario ir a ninguna oficina ni hablar con nadie todo se puede hacer de manera con guardando la distancia básicamente se trata de remitir estos documentos convertidos en un pdf a color remitidos por medio de correo electrónico por medio de whatsapp puede ser una vez revisados y fundamentalmente se ve que está en legibles se pide que se pague un valor 27 dólares más el iva y se recibe este archivo en el correo electrónico junto con una clave qué tiempo se demora este proceso máximo 48 horas a donde se envían estos pdf a color a las direcciones de correo de p reynoso arroba telconect.es elepardo arroba telconect.es m quirola arroba telconect.es los compañeros piedad reynoso lorenda pardo mario quirol este es el paso 1 el paso 2 solicitamos que se nos remita un vídeo que vídeo ahora les voy a mostrar un ejemplo de lo que debe tener este vídeo mostrando mi cédula de identidad hacia la cámara expresar mi identidad mi nombre es carlos aníbal serrano rocero mi cédula de identidad es la 17 84 55 99 64 solicito una firma en archivo una firma digital en archivo y pido que se envíe a mi correo electrónico que se serrano arroba gmail.com la firma la necesito para un año muy bien la cuenta la que se debe depositar los 27 dólares es la cuenta en el banco de loja de telconect.es la cuenta es la 29 30 16 116 el rub de nuestra empresa es la 09 13 27 37 1001 y el correo al que se debe matricular la cuenta para hacer transferencias por ejemplo es m quirola arroba telconect.es paso 4 una vez que hemos revisado la documentación y hemos recibido el pago inmediatamente se envía el archivo de la firma y una clave y terminó el proceso brevemente voy a explicar también el caso de una persona jurídica básicamente es lo mismo que una persona natural solo que le sumamos unos documentos en este caso puede ser los que pidan puede ser de la persona jurídica el representante legal o un miembro de la empresa para el caso del representante legal necesitamos la cédula de identidad que es lo que pedíamos como persona natural más el rub de la empresa y más el nombramiento en algunos casos cuando es confuso conocer cuál es el representante legal de la de la empresa o qué funciones tiene puede ser que otra persona sea en realidad el representante legal no el gerente o el presidente entonces pedimos la constitución de la empresa o de la compañía lo ideal es que ya desde un primer momento cuando puede cuando ya se han presentado este tipo de inconvenientes en otros trámites que haya realizado lo mejor es que de una vez acompañe la constitución de la empresa a los documentos que antes se pedí es decir a la cédula rubia el nombramiento como miembro de la empresa lo anterior más una autorización del representante legal para poder obtener esta firma es decir una carta un correo o alguna cosa que demuestre que el representante legal está autorizándole para obtener esta firma como parte de la empresa como persona natural no necesita autorización pero cuando va a hacer funciones de representación de algún momento vinculado con la empresa si necesita esta autorización y esto es en resumen el proceso de obtención de una firma electrónica la oficina de loja de telconet puede entregar una firma electrónica a nivel país este tipo de firmas las que van en un archivo hay otros tipos de firmas como las que van un token esas no se están tramitando en el país por qué porque implican un un contacto físico que no queremos en este momento las de archivo sí ahora para qué pueden servir las de archivo las de archivo sirven para firmar documentos pdfs word correos electrónicos para utilizarlas en el quipus sirve también como ejemplo para facturar electrónicamente ya sea de forma manual o ya sea automatizadamente es decir poniendo este archivo en un servidor y que cada vez que se pida desde cualquiera de los terminales se produzca la facturación en ese tema que podría tratarse aparte como un capítulo aparte hay varios niveles de facturación el nivel básico es aquel nivel en que la empresa o la persona factura hasta mil documentos mensuales documentos pueden ser facturas notas de créditos retenciones etc el segundo nivel está de mil uno a diez mil documentos mensuales y el nivel 3 estaría sobre los diez mil cuál es la diferencia entre los tres obviamente el volumen pero uno puede decir por cualquiera de ellos sin embargo es aconsejable estar en relación a la realidad por qué porque normalmente por ejemplo una empresa un supermercado que factura muchísimo o sea tiene cantidad de facturas aunque sea por montos pequeños y compra una un archivo de bajo nivel qué va a suceder cuando se hace la autenticación en el sri también en security data para confirmar que el archivo está todavía vigente o cuando el sri da la autorización estos procesos van a tardar más y entonces qué va a suceder que él la persona que compró la persona que va a recibir la factura va a recibirla así pero en un periodo más largo de tiempo es decir por ejemplo fui a una panadería voy compro el pan y me dicen que va a recibir una factura electrónica pero resulta que esa factura me llega a los ocho días a los diez días la ley dice que una factura electrónica debe demorar como máximo 24 horas entonces si nosotros queremos actuar acorde a la ley deberíamos comprar el archivo que corresponda a nuestro nivel de facturación e incluso en algunos casos comprar un nivel superior por qué porque eso nos va a asegurar que la factura llegue casi de inmediato o de inmediato al usuario final eso a veces tiene es nuestra imagen voy a un lugar compro una compro algo y me indican que va a llegar una factura electrónica termina el proceso y ya yo recibo en mi celular una alerta de que ya me ha llegado a mi correo la factura electrónica entonces eso me da la pauta de que ese establecimiento está actuando de una manera tecnológicamente acorde a la situación y me da tranquilidad eso la tranquilidad más el tema de la rapidez la inmediatez me ayuda a fidelizar los clientes en la factura electrónica en este momento es un elemento muy importante de marketing aparte de es un elemento más del servicio y el costo es bajísimo porque si usted lo lo divide para mes porque el valor que estoy indicando es anual si usted 27 dólares lo divide para 12 y luego lo divide para el número de documentos que firmó realmente estamos hablando de centavos esa inversión de centavos es lo que ahorita mismo puede marcar una diferencia gracias por su atención espero haber sido útil con esta esta grabación